¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Volkswagen Beetle Rally con mucho pedigree que está buscando un nuevo propietario y bueno, perteneció al piloto Leo Kinnunen, eso quería decir el primer piloto finlandés que debutó la Fórmula 1 en los años 1970 pero que también fue piloto de Rally y este era el automóvil con el que se divertía en las pistas de su país precisamente y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, Finlandia siempre fue una fuente inagotable de pilotos con talento sobre todo en los Rally gracias a sus condiciones climatológicas y su especial territorio Leo Kinnunen no pasó a la historia por su competencia en Fórmula 1 porque solo participó en el Gran Premio Suecia de la temporada 1974 pero sí por otros récords, antes de subirse a un monoplaza Leo ya tenía experiencia en los Rally y también en circuito porque fue piloto oficial del equipo Porsche junto a Pedro Rodríguez se transformaron en los favoritos en muchas disciplinas entre ellas las 24 horas de Daytona, los 1000 kilómetros de Bramhatch, los 1000 kilómetros de Monza y los 1000 kilómetros de Watkins Glen y bueno, pero la hazaña que verdaderamente dio fama a Kinnunen fue su participación en la targa Florio del año 1970 con un Porsche 9.8 en aquella edición, en aquella versión consiguió el récord de velocidad cubriendo el complicado recorrido siliciano en tan solo 33 minutos y 33 segundos lo que supuso una velocidad media de 228,6 kilómetros por hora a través de las reviradas rutas de la isla italiana y bueno pero como Kinnunen quería probar en cada una de las categorías se inscribió en el Rally North Henleis de 1971 con este Videl de Rally acompañado por Astor Ajo como su copiloto oficial y consiguieron la victoria absoluta y bueno, en cuanto llegó a casa compró este Videl y lo registró a su nombre para participar en Rally durante los siguientes años como una manera de divertirse y disfrutar de lo que ofrecía este escarabajo bueno, recordemos que en su país de origen se llama Cáfer acá en Chile se llama escarabajo Fuxa se llama en Brasil y Videl se llama en los países anglosajones bueno, como quieran decirle que ahora sale a subasta bueno, ya está en subasta online desde el 23 al 30 de septiembre de hecho ya queda a través del sitio web Get Your Classic cuyo enlace a ese mismo sitio web se encuentra aquí de hecho ya queda poco para que se termine esta subasta y bueno, este modelo del año 1971 es una verdadera joya que mantiene el chasis y carrocería originales algo poco habitual en los Videl que participaron en categorías sobre todo en este que en sus 51 años de vida recorrió más caminos de tierra que cualquier SUV moderno conserva el color verde original y la cicatriz y resto de los adhesivos de sus auspiciadores y los rallies en los que participó su motor tiene como potencia 120 CV y su caja de transmisiones de tipo manual de origen Porsche de 5 marchas con desarrollos bastante cortos y bueno, este coche se encuentra hoy en día en Berlín y su precio estimado es de 49.054.000 euros algo así como 47.052 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido